Pues ahora mismo estamos a los pies del coliseo. La verdad es que el coliseo está chulo. Tenemos visita guiada a la 1 y 20 para ver los subterráneos el tercer nivel. Una visita guiada, hemos contratado. 21 euros por persona, cuesta. Y la entrada vale para el coliseo, para el foro y el palatino. Aquí justo enfrente del coliseo tenemos el arco de Constantino, que ahora mismo está un poco de horas. Y subiendo esa cuestecita, ahí al fondo, tenemos el foro. Ya veis, están restaurando una parte y está un cuarto de coliseo con andambros. Pero la verdad es que aún así está chulísimo. Y desde aquí ya se puede ver el coliseo en todo su esplendor sin andamios. Este es el lado que conserva los tres anillos. El otro lado solo conserva un anillo. Que se derrumbó por varios terremotos que hubo. Y al final ya no tenían dinero para restaurarlo. Y nada, y al final cayó en desuso. Todos los agujeros que veis en las fachadas, estaba todo con grapas de acero para sujetar los bloques. Y en la edad media, pues quitaron todas las grapas para fundirlas y usarlas. También la parte que está derruida el coliseo, aprovecharon para cogerlo, para hacer de cantera. Aprovecharon todas las piedras que se habían caído. Ya es más fácil cogerlas del suelo que ir a la cantera y coger más rocas. Ahora mismo vamos a empezar la guía, o sea, el tour guiado por el coliseo. Vamos a visitar el tercer nivel y los subterráneos. Además de todo lo demás, luego, claro. La visita en español es a las 1 y 20. Y hay que estar en el meeting point número 3. Vamos, en el lugar de encuentro número 3. No os preocupéis, porque es entrar y seguir todo recto. Ahora mismo estamos en los vomitorios del coliseo. No sé si se va a ver, porque está el sol ahí fuerte. Pero en esa ventanita ya se pueden ver las gradas. Ahí está. Que el coliseo es el nombre por lo que lo conoce todo el mundo. Pero el verdadero nombre de esto es el... El... El Estadio Flavio. Bueno, el anfiteatro Flavio. Y se llama coliseo por una colosal estatua que había fuera del coliseo. Así que nada, en un ratito seguiremos. La verdad que es impresionante, ¿eh? Dos mil años de antigüedad que tiene el edificio. Y aquí sigue con un campeón en pie. Casi todo. Pues ya estamos... En el centro... Del coliseo. Todo esto solo es subterráneo. Aquí es donde se organizaba todo. Aquí estaban encerrados los gladiadores. Los condenados a muerte. Las fieras. Está lleno todo esto de pasadizos, elevadores y demás para poder sacarlos y meterlos... Sí, perder mucho tiempo y que todo sea agradable para el público. Aquí en esta esquerita, ya veis, tenemos recreado lo que sería la arena. Vale, nosotros estamos haciendo un tour guiado para ir a sitios donde no se llega normalmente con las visitas normales. Mira, esta es la arena. Aquí la han pegado, ¿eh? Para que no se vaya. Y aquí vemos... Todos los pasadizos... Vamos, que esto era lo que no se veía, pero era lo más importante de la construcción. Y todas las gradas. Que las gradas iban por niveles. Abajo, aquí, cerca de la arena, estaban los más ricos. Y según íbamos subiendo de nivel, pues ya eran los más pobres. Arriba del todo, que no habría ni asientos, pues estaban los más pobres. Casi no, veían los leones así, como una ratilla. Como curiosidad, deciros, aquí en las primeras filas, pues había sitios donde estaban tan cerca de las fieras, que había unas vallas metálicas. Y había arqueros, por si alguno se descontrolaba para matar a los leones y a los animales. Pues vamos a empezar a bajar hacia el subterráneo. Vamos a bajar por una escalera un piccola estrecha. Mira, este es un arco plano. Los normales son arcos agobedados. Por este pasillo, es por donde venían los gladiadores, de la escuela de gladiadores. También venían las fieras para entrar hacia la arena. Estaba ahí, bueno, aquí arriba. Pero se entraba por ahí adelante y se subía. Nosotros ahora vamos a bajar al subterráneo. Donde se preparaba todo, toda la movilidad. Esta es una de las, bueno, esta es la canalización. Donde venía el agua para inundar el coliseo y hacer las batallas navales. Que eso es mito, porque se hicieron muy poquitas, solo en la inauguración se cree. Antes de hacer toda esta movida del subterráneo. Que antes era hueco todo. Bueno, ya estamos subiendo al primer nivel del coliseo. Mira, vamos a asomarnos. Pues este era uno de los pasillos para comunicar las diferentes gradas. Aquí estaba la gente media. Los ricos estaban abajo y los pueblos estaban más arriba. Si podías ver la lucha de gladiadores desde aquí, es que no te iba mal el avión. Era un nivel bastante bueno para verlo. Más abajo estaban los jefes-jefes. Y ahora vamos a subir a la parte más alta del coliseo. Vamos, lo que suele el gallinero, básicamente. Olé. Aquí sí que se ve perfectamente... Marta, ven. Aquí se ve perfectamente la forma ovalada del coliseo y todas las gradas. Y aquí podemos ver la parte derecha, que se ha caído toda la parte exterior del coliseo. Y aquí a la izquierda, cómo se mantiene todavía la pared hasta arriba. Chulísimo, la verdad. Ahora os voy a enseñar una panorámica de los que se ve desde el tercer nivel del coliseo. Esta calle que vemos aquí, al final termina en la Plaza Venecia. Lo que tenemos ahora justo enfrente es parte del foro. Y al fondo se ve el edificio que está justo en la Plaza Venecia, que hemos visto hace un ratito. El edificio dedicado a Emmanuel, el primer rey de Italia después de la reunificación. Seguimos hacia la izquierda. Y lo que vemos arriba del montecito, aquí, es el Palatino. El arco de Constantino. Y ahí tenemos a Marta. Así también termina allá y no acá. ¿Se visita el monte? El monte. 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 El monte.